Hola que más amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal aquí quiero compartir con ustedes nuevamente otro reloj seguimos con la serie del top 10 mejores relojes económicos y baratos que podemos conseguir por internet así que este que tengo aquí es un reloj para hombre barato y es un reloj casual y deportivo a la vez ¿por qué casual? porque podemos ver la hora a través de su sistema de cuarzo de manera analógica y también simultáneamente deportivo por su diseño y porque además podemos ver la hora de manera digital viene en esta caja, en esta presentación y miremoslo en más detalle este reloj es de marca o de nombre Naviforce y la referencia NF9095M así que esta es la referencia de este reloj que es casual y deportivo a la vez pueden ver que su correa de cuero lo hace casual además del sistema de cuarzo con el cual podemos ver la hora y también digital por su diseño bien bien interesante es un reloj que es bien bien pesado que ustedes de pronto no podrían apreciar de pronto aquí el peso pero para eso tengo yo aquí al fondo una pesa para que ustedes vean los otros relojes que ya he ido mostrando en el canal los voy a dejar todos en una lista de reproducción para que ustedes vean cuál es el top 10 de los relojes más interesantes más vendidos con más reseñas que hay en internet este viene aquí además de venir en una caja en este pequeño estuchecito de plástico y adentro vamos a encontrar un manual el manual que nos vamos a encontrar adentro y una tarjeta de garantía no sé cómo vamos a pedir garantía a los chinos pero supuestamente tenemos aquí una tarjeta de garantía internacional y un manual este manual está muy muy completo están diferentes idiomas está en inglés está a este otro lado en español en portugués en chino en alemán en japonés en francés en polaco en una gran cantidad de idiomas razón por la cual es un reloj que se vende internacionalmente a todas partes del mundo así que miremoslo en más detalle pero comencemos por mirar el peso de este reloj ya que les dije que es un reloj un poco pesadito y lo pesadito le da también esa apariencia como de ser un reloj como fino así que si ustedes le pasan este reloj a una persona muy seguramente van a pensar de que es un reloj muy fino muy costoso pero el precio de este reloj es de únicamente 20 dólares desde la china y en cada país pues según sean las normativas de importación y demás pues tendrá un precio distinto por ejemplo en Colombia las diferentes páginas este reloj en particular tiene un precio aproximado de unos 100 mil a 110 mil pesos colombianos así que pesémoslo antes de verlo en más detalle pesa casi aproximadamente que casi llegamos a los 100 gramos 95 gramos si tienen ustedes la forma de pesar su reloj los invito a que comenten qué reloj tienen y cuánto pesa más o menos tiene una correa bien bien gruesa pueden ver el grosor de la correa es totalmente de cuero ambas correas totalmente de cuero el tamaño aproximado del reloj o lo que se llama el dial es de 40 milímetros según la ficha técnica vamos a mirarlo aquí confirmar a ver si tenemos un dial de aproximadamente 40 milímetros vamos a ver cómo puedo hacer para que ustedes más o menos lo vean así que 40 milímetros sería básicamente esto 40 milímetros son 4 centímetros así que cuando se refieren al dial me imagino a esto pero si yo lo mido realmente más hacia afuera aquí tenemos más de 40 milímetros tenemos 44 milímetros de punta a punta extremo a extremo sin tener en cuenta los botones que tiene lateralmente y la corona teniendo en cuenta la corona y los botones vamos a llegar aproximadamente a casi casi pensaría yo unos 50 milímetros o 5 centímetros el espesor del reloj también es bien bien grande así que tenemos un espesor de aproximadamente pensaría yo unos 15 milímetros o un centímetro y medio el ancho de la correa que además de ser bien gruesa es de aproximadamente en promedio ya que ya tiende como a cerrarse en la punta así que aquí como en el centro tenemos un promedio del ancho de la correa de unos 22 a 23 milímetros y según la ficha técnica toda la longitud o circunferencia del reloj son aproximadamente 265 milímetros vamos a mirarlo con este metro a ver si sí o si no así que según mi metro si yo mido por ejemplo esa primer correa tengo vamos a ver si ustedes más o menos alcanzan a ver ahí está un poquito al revés tengo una medida de aproximadamente casi 2 centímetros y la otra correa tiene aproximadamente casi unos 9 centímetros y de punta a punta vamos a mirar de punta a punta pensaría yo que no habría que tener en cuenta de pronto la villa sino de la villa hasta la otra punta tenemos 24 centímetros aproximadamente así que pensaría que los 265 milímetros que dice la ficha técnica es desde la villa hasta acá efectivamente 26 centímetros aproximadamente así que es un reloj que yo creo que va a caberle en la mano a cualquier persona ahora miremos el reloj en más detalles si detallamos aquí pueden ver ustedes que en el fondo está donde podemos ver nosotros el reloj de manera digital y también podemos ver aquí los días de la semana comenzando de domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado en inglés tenemos aquí las manillas análogas que funcionan a través de cuarzo y también reloj digital como ya les mencioné en la parte trasera vamos a encontrar esto completamente hecho de acero inoxidable y según la ficha técnica el reloj es sumergible o resistente al agua hasta máximo 30 metros sin embargo estos relojes que vienen con correas de cuero no es recomendable meternos al agua o bañar con ellos o bañar en piscina ya que el cuero tiende a dañarse si se humedece demasiado así que lo importante es saber de que es resistente al agua si nos caemos la piscina no salimos, no secamos, no pasa nada resistente a salpicaduras pero no es recomendado bañarnos con el reloj ni tampoco bañar en las piscinas ahora este reloj como les dije tiene la función además de cronómetro, alarma y también el ajuste de la hora digital el ajuste de la hora análoga es a través de esta corona aquí simplemente nosotros movemos y así la ajustamos en este momento no se está moviendo no sé si alcanzan a ver ustedes el segundero que está básicamente aquí en este punto en la parte de abajo está quieto porque está quieto el segundero ya que estos relojes la mayoría vienen con este pincito que hay que jalarlo hacia afuera inmediatamente se pone en movimiento la parte mecánica interna que funciona a través de la sincronización de un cristal de cuarzo la parte digital se configura presionando este botón estoy moviendo aquí con mi dedo gordo así que si presiono una vez básicamente entramos a lo que es el cronómetro si presiono nuevamente a la parte de la alarma si presiono nuevamente entramos al ajuste de la hora vamos a mover estas manillas para que nos deje ver listo pongamos ahí y si presiono nuevamente básicamente regreso a lo que es el cronómetro el ajuste de la hora es muy fácil ingreso a la parte de ajuste de la hora con este botón regreso a cero presiono este otro para cambiar estoy en segundos cambio a minutos puedo cambiar los minutos regreso al de horas cambio las horas luego presiono este puedo cambiar los días luego puedo cambiar los meses y luego puedo cambiar con el de cuidado acá arriba que va a cambiar comenzando por domingo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado en inglés y presiono nuevamente este y queda ya todo ajustado nuevamente o podemos volver a comenzar presionamos el de menú y ya queda todo ajustado para hacer funcionar el cronómetro ingresamos a cronómetro presionamos este se inicia el cronómetro presionamos este para detener presionamos el de arriba nuevamente para borrar a ver no he podido aprender cómo se borra listo pero hay que jugar con estos dos para darle como el chiste o resolver el chiste de cómo se borra y cómo se comienza nuevamente el cronómetro y este otro botoncito que está en la parte de arriba básicamente me permite prender el backlight para poder ver la obra digital en la oscuridad en este caso aquí en el estudio con toda la gran cantidad de luces que tengo no puedo o no podría mostrárselo a ustedes muy fácil a no ser que yo apagase todas las luces esto ya lo hice en un video anterior con otro reloj muy similar a este así que eso fue todo por este video si les escribo alguna duda los invito a que comenten y también suscribirse al canal y estar pendiente de los demás relojes abajo en la descripción que hay enlace donde lo pueden comprar desde la China y para aquellos que vivían en Colombia todos estos relojes los estaré también poniendo en venta ya que no me puedo quedar con 10 relojes hasta la próxima like, like, like y muchas gracias